La situación que enfrenta el país desde que dieron inicio a las protestas ha provocado que se aumente la migración económica, así lo valora el economista Welvin Romero. Sí, mira, la situación económica del país obviamente ha provocado que se aumente la migración económica. O sea, por dicha, los nicaragüenses tenemos la posibilidad de irnos a Costa Rica, a El Salvador, y de esa forma poder sostener a nuestras familias en Nicaragua. Y eso ha implicado un aumento en las remesas familiares de 10% en este año. Si esas tendencias se mantienen, estamos hablando de que el 12% del Producto Interno Bruto de Nicaragua va a estar sustentado en remesas familiares. Las remesas han aumentado un 10% en comparación con el año 2018. Hasta en junio de este año, estas sumaban 796 millones de dólares. Eso quiere decir que nosotros estamos generando demanda sin crear empleo el 12% del PIB. O sea, eso es tremendo para cualquier país, en el sentido positivo, porque significa que no tienes necesidad de estar creando empleo para que la gente pueda tener ingresos que sustenten el crecimiento de la oferta. De haber una merma en las remesas, la economía del país se vería catastróficamente afectada. Sería catastrófico para el país. Cualquier medida que le pongan, no solamente el hecho de que se reduzcan. Por ejemplo, en algún momento se habló de ponerle, los Estados Unidos ponerle impuestos a la remesa. Eso sería catastrófico porque sencillamente las familias tendrían menos ingresos disponibles para poder comprar productos. Noticias 12, Teresa Reyes.